La Marca de Aranda Fernández La falta de Figal El árbitro dejó seguir Marcaba Aranda Bien Aranda Bueno, por lo menos coincidió conmigo en una Que es la brigada de Marinetti Después no coincidió mucho No, no, hemos conmigo Un Jaude La levantan para Salomón Lo tiene el uruguayo Salomón Rodríguez Llegaba de frente Orsini Ceballos Yo me no acabo a caminar Lo que te voy a decir Le sobra un dueño Verdebol en zona prohibida Recuperación de Mike Comas Y ganha Viendo el partido de Tigre hoy Cuesta Chapura Cebedo Un Jaude Allende Marcaran Borja Saliendo con la pelota Para acá Perrone También de Hanson Entregaba Perrone Venía para Sonora Que libre Lo vio gozar Creo que también lo vio Sonora Y volta a facilitar La defensa de Boca está a brincar Só puede ser O remate a salir Bateu no cuerpo Sández Sández Burro Se vino para Rianio Vino al centro Contra Daria Aranda Se viene Martínez Martínez Centro de Martínez La saca Aranda Haberlo ganado Y a partir de allí El récord Superando Al equipo La maneja Valentín Burgoa Acevedo Aranda Chalde Cáceres La sacaba Aranda Y ahora la contra A William Borzamento a salir Y ganha O punto Maior rival Exigía que los mejores Estivessem todos disponibles Aranda El bola Aranda Levanta Largo Tiro Paso longo Do central Aranda Para Paulo Fernández Que abrigar a Aranda Es un joven central Mas como Mirá Ponelo en la foto Es igual Cuando vi Bueno se viene otra vez Vasquez para Boca Primero mira el jugador de línea El jugador de línea empieza Hace un par de sentencias La tenencia La pelota llega mucho por sorpresa Bueno hoy está Una víncula La Kira Aranda Anticipa y se va Ahí está Aranda Aranda para Pippa Benedetto Permitió a defensa de Boca Fabre no tem pernos Para aquel drible Mas o regreso destes retornados Os veteranos Do Core Intense Tapa un bocadinho A progresión Mucho pobre también Por otro lado Mérito total para A equipa brasileira Pero muy pobre A actuación De Boca Otra vez La unidad de este género Para tirar protagonismo A boca O 40 está encostado Muito atrás Las últimas semanas Acompaña Baja Fuera adentro Ya se venía Baja No, no se entiende No, no se entiende A veces que revisan Mauro Fui a Garachalde Ya venía al centro Al área Lo pasaba a todos La sacaba a Aranda Está a programar A equipa para atacar Puede ser Toselli Arriba Ahí va Aranda Largo El medio del arquero Aranda Argentino Portanto Lanús Godoy E Central Córdoba Enfrente ao Deportivo Cali Agora soma 3 puntos A buscar por aquí Arraba Gómez El tanto largo Para Sosa Sánchez De Iamberón De Iamberón La mete contra el área La saca a Aranda Largo Delisazo Del arquero Espínola La viene a buscar Badaloni Largo Neste Libertadores 2022 Dezó a bola Blondel Centro de Blondel Obando Vino al centro De Rivera Vino al segundo Palo Del arquero Palo Señores Viro libre Para Villa Centro El área De Villa Como durmió Centro de Córdoba Aconteceu Ao Corinthians Que perdeu Em altitude Por 2-0 Subia En el lancho Solo Viene el centro Pelota Al área El área De Iamberon De Iamberon El área De Iamberon El área De Iamberon Gracias.